Juan José Jaramillo es un joven que durante 11 años estuvo acompañado por profesionales de la Unidad de Apoyo Integral de la Secretaría de Educación de Medellín. Tiene tres diagnósticos, parálisis cerebral, autismo y retraso cognitivo leve. Gracias al acompañamiento se graduó como bachiller de la institución Fátima Nutibara y espera formarse en diseño de software, un logro de él y toda su familia. Uno como mamá siempre siente como ese temor de llevar un niño a una institución con múltiples, en el caso de Juan José que tiene tres diagnósticos. En Medellín son 16 mil los estudiantes en condición de discapacidad física, cognitiva, con problemas de aprendizaje o en condición de enfermedad. Tenga la posibilidad de formarse, de que la educación le abra puertas, de que pueda desarrollar sus talentos, sus capacidades, sus potenciales, siempre acompañados por sus maestros, por sus maestras. Y buscando que ellos no se queden excluidos del sistema escolar. Estrategias como el acompañamiento a 400 estudiantes con talentos excepcionales y la formación para el trabajo son algunas de las experiencias aplicadas. De manera que ellos no sufran todas estas complejidades del sistema, porque hay una estructura. Entonces es importante ajustar esa estructura, las necesidades particulares de los chicos. La jornada en MOBA se extenderá durante tres días y estará abierta al público. Gracias. Gracias. Gracias.